Música Música Viene desde lejos hasta aquí, necesito reggae para mí, Los Capres y Compa, Jabari, Roots Un saludo desde el norte del sur, donde al guineo se le dice Kambú, Aquí también nos los tienen metidos, hay hermanos y marinas del tú, Pero no hay grandes diferencias, al final nadie lo respeta, Y te batimos nuestras penas, Echándonos chistes con par de cerveza A su puñeta, a su puñeta, negro y latino, enciende un blon y ven a bailar, A su puñeta, a su puñeta, negro y latino, enciende un blon y ven a bailar, I want me to say ¿Y dónde están todos mis boricuas, hermano, pucho en el sofá? Que ya el puñeta lo exportamos y lo canta en la Perla, Bariloche y Maracay. Agradecer a toda su cultura en esa hermosa isla del encanto. Que el mundo fuera un lugar aburrido, sin ritmo y sin sus cantos. Esto es un grito de emoción, cántalo con energía. Un llamado de unión, un grito de rebeldía. Pues los gringos quieren borrar nuestro idioma con inglés. Pero mami, soy latino, desde el pelo hasta los pies. Tú no ves cómo me muevo, elevo el juego. Cuando llego, llevo escupiendo este fuego. Lego por Lego me pego con letra verdadera. Mera, una carrera entera, pero la gente habla mierda como quiera. Solo les digo achopuñeta, respeto al que respeta. Prendo un sidi baby hasta que la boca esté seca. Y coge pa' la pista, que yo me justa pongo. Esto pa' bailarlo bien pegado como diptongo. Así tirado, arrebatado, con los ojos como yao. Me tiré y me tomó, hubo foul. Pero valió el punto, pa' casa ya se apunto. De camino en el carro, los dos cantamos juntos. Hachopuñeta, achopuñeta. Negro y latino enciende el plon y ven a bailar. Hachopuñeta, achopuñeta. Negro y latino enciende el plon y ven a bailar. Que nadie pueda hoy detenerte. Y si tú quieres mejor tienes que moverla. Esa es la oportunidad, mejor tenerla. Mejor no perderla. El negro si latino te puede y no juntar. No importa si es Jamaica, Inglaterra o América Latina. No importa si es Puerto Rico o si es Argentina. Enciende en tu alma esa luz que aflora. Negro y latino, un plon y a bailar. Negro y latino y la isla, chameycan. Todos juntos africano y american. Europa y Oceanía, un abrazo se da. Reggae music en el mundo no puede hoy faltar. Es el Rootsman Party. Hace falta despejarse. Hace falta iluminarse. Con Bajabari te lo cuentas. Y con los cafres hoy demuestran, sí. Rootsman Party en Bodín, Kembe. Rootsman Party en Bodín, Kembe. El Rootsman Party en Bodín, Kembe. Y el nombre en Bodín, Kembe. ¡Hace falta un ser de los chismos! Tres, con los carbón, más de los centros de la banca. Y el nombre en Bodín, Kembe. De las Hip Hopes, los becas. ¡Suscríbete al canal!